¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Qué onda Sandra? Venga, no pude venir el día de ayer. ¿Qué fue lo que vieron con el profe Baray? No, fíjate que estuvo bien padre. El profe nos explicó cómo funciona una subestación, el mantenimiento que se tiene que dar. ¿No? ¿Puedes explicar un poco, porfa? Sí, claro que sí. Mira, de hecho, aquí por el edificio F hay una subestación. Si quieres, vamos. Y te explico más o menos. Vamos. Vamos, chavos. Mira, Sandra, esta es una subestación eléctrica. La subestación se usa para la transformación de voltaje a energía eléctrica. Viene energía de alta tensión y se transforma en energía de baja tensión. De entrada, no te acerques mucho porque tiene la tapadera abierta y muchos cables pelones, entonces, pues, sí está medio peligroso. ¿Por qué no me puedo acercar? Sabes que ahí se maneja mucha tensión, entonces los cables por lo regular llevan bastante corriente y se puede dar un toquecillo. Mira, Sandra, estos son los transformadores de distribución trifásicos. ¿Trifásicos? Sí, porque son tres. ¿Así de fácil? Sí, se supone que son tres fases por las que pasa la corriente. Mira, Sandra, en la parte de arriba podemos ver las cuchillas. Se ven para cuando hay un cortocircuito que viene de la energía eléctrica. Las cuchillas se abren y al momento de que se elimine el corto, se vuelven a cerrar y vuelven a pasar la corriente. Pero, ¿esos transformadores están bien? Lo que pasa es que se ven un poco viejos porque les falta mantenimiento. Hay que estar dándoles mantenimiento cada tres meses. Hay que estar deshecándoles el aceite y, pues, su respectivo mantenimiento. Y estos, pues, como ves, les falta mucho. Se fueron a huelga los empleados de mantenimiento con los de luz y fuerza del centro. Pero, ¿qué tipo de mantenimiento les falta? Mira, por lo regular debe estar la pintura, pues, en buen estado para que no se oxide, que es lo que estamos viendo aquí en el que está bueno arriba. Está muy oxidado y eso, pues, les hace daño a los transformadores. Mira, se alcanza a ver por ahí una perilla. Sirve para agrandar el aceite que se le debe estar cambiando en determinado tiempo. Que ya lo comentaba Carlos, que se tiene que sacar una muestra de aceite. ¿Y qué se hace con esa muestra? Se manda al laboratorio. Aquí abajo te voy a explicar un poquito la función que hace esta cajita. A esta cajita se le llama tablero duplex. Aquí es donde se manejan todos los interruptores de la subestación. Tablero duplex, pero... ¿Ese tablero está bien? Está bien, mal. Si puedes observar los cables, el adelante está mal puesto. Puedes observar cables pelones y poco de corrosión en los interruptores. ¿Y eso qué onda? ¿Está bien esas uniones con cinta negra? No, de hecho el profesor nos explicó que los cables que andan a la subestación pues tienen que ser un solo cable. No tiene que haber uniones. Porque ahí se interrumpe la corriente y puede pasarse de un cable a otro. ¿Y ese tablero duplex está bien al tener todos esos cables tan padres, bien acomodados? Es que es estiloso para maruchan. Cada cable donde quede. ¿No es más factible que tenga la medida correcta para acomodarse? Sí, mira, de hecho el profesor nos explicó que cada cable tiene que estar identificado por un color. El cable de corriente siempre tiene que ir rojo y el cable de tierra siempre tiene que ir negro. ¿Y esto qué es, Marcelino? Pues es una caja de fusibles, pero le falta el cilindro al fusible en medio. Los fusibles por lo regular pues están completos. Aquí tenemos dos que están más o menos completos porque les falta una pieza. Y en el medio pues es la pura lámina. Es peligrosísimo eso. Hasta los pavetes se pueden dar un toquecine ahí. ¿Y ese cable no llega a ningún lado? De hecho, Sandra, ese cable que ves ahí es un cable de tierra. Y la tierra se supone que debe ir conectada a la tierra que baja por el poste para que aterrice en el piso. Y aquí vemos que está conectada a la caja. Se está haciendo tierra con la caja, imagínate. Aquí ya encontramos que no nada más existe tierra, Julio. También hay cablecitos rojos. Sí, de hecho si te fijas ahí hay cables hasta que ni siquiera tienen función. Hay cables que están cortados a la mitad y desconectados. Por ahí puede pasar corriente, puede que se usara un accidente. Está malísima esa instalación. Mira, Sandra, aquí está otra caja de fusibles. Por lo visto, esta está cerrada, mira. La primera que encontramos en buen estado. Bueno, aunque le falta un poco de pintura, ya ves que tienen que ir pintados de alguna pintura aquí que es peligrosa. Puede ser amarilla o roja. Ese es un tablero duplex, pero está cerrado. No tiene la tablita, ¿eso está bien? No, mira, de hecho, este tablero debe estar pintado de un color que lo identifique para la alta tensión y debe tener un candado de seguridad que solamente el personal tecnológico que tenga conocimiento sobre esto pueda abrirlo y manejar las pastillas. Bueno, Sandra, ¿cómo se te hizo lo que nos explicó el profe en cuanto a transformadores y subestaciones? Híjole, pues la verdad sí les comprendí. Se me hace que ustedes dan para maestros. Estuvo bien padre y me gustó. Creo que ya estamos listos los 4 para 10. Marcelino Portillo Vega Carlos Cerroyo Sandra Lisette Cruz Julio Bueno Y por nuestra parte es todo. Gracias, Totales.